Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hoy día les quería dar un pequeño tip sobre cómo responder a tu hijo o tu hija cuando te pregunten, ¿y cómo nací yo mamá o papá? La mayor parte de las veces, o casi toda la gente adulta se pone nerviosa, se pone hasta roja, no haya que decir, ¿cree que van a tener que darle la historia entera al niño? Pues no. A los niños les respondemos solamente la pregunta que ellos hicieron. Por ejemplo, mamá, ¿y cómo nací yo? Ay, hijo hermoso, tú naciste porque tu padre puso una semilla en mi útero. Ya, vamos a decir que ya vamos nombrando las piezas de nuestro cuerpo con las palabras que tienen que ser, no en la guatita, sino que en el útero. Y luego comenzaste a crecer y naciste. ¿Y qué haces tú? Espera, espera a que él te haga otra pregunta o ella te haga otra pregunta. Si el niño no te ha hecho otra pregunta, entonces no sigas explicando nada, ¿ya? Porque solamente ellos desean saciar su curiosidad. Y cuando están pequeñitos, eso basta. Entonces, si ellos quieren saber más, te van a volver a preguntar, ¿ya? Lo que aquí es importante es que tú como adulto, como adulta, te preguntes, ¿qué es el acto? ¿Qué es? No voy a decir la palabra porque puede que me censuren, ¿ya? Pero, ¿qué es ese acto maravilloso para crear un niño? ¿Qué es para ti? ¿Qué es la creación de un niño? Y luego, también, algo que podrías mirar, si puedes pronunciar todos los órganos que tengan que ver con la reproducción de una manera tan, tan normal como decir ojo, nariz, pelo, pie, mano, ya. Ese también es algo importante porque el niño se va a dar cuenta o si tú tienes pudor o si no quieres hablar. Son cosas normales, son cosas maravillosas y que hay que hacer con nuestros hijos. Hay que explicar esas cosas. Es el deber de nosotros los padres hacer eso. No de los amigos ni del profesor, de nosotros los padres, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros somos conscientes y lo hacemos con mucho amor. Nos podemos conectar con esa energía maravillosa del amor que tenemos por nuestros hijos y explicarle de esa manera, dependiendo de la edad, tomando las palabras correspondientes, obviamente, y esperando a si surgen otras preguntas. Y allí sigue respondiendo. Un besito y espero que le haya servido.